Filmar en las calles de Nicaragua con una cámara o un celular se ha vuelto una acción sospechosa, subversiva y hasta ilegal, bajo el estado policial de facto que impera en el país desde 2018. Lo que empezó como una prohibición para periodistas, fotógrafos y cineastas, se ha vuelto una restricción generalizada para cualquier productor de contenido en redes sociales. Eso incluye a los youtubers o blogueros de viajes, que cada vez mencionan a Nicaragua como un destino que no recomiendan visitar. En este video te contamos por qué la dictadura nicaragüense vigila, persigue e impide el ingreso al país de youtubers y creadores de contenido. Y no les miento que en trayectos de una hora y media te encuentras con mínimo tres retenes policíacos, de que si te hacen frenar, te checan, de repente si tienes que bajar la ventana. A mi chofer le preguntaban así como de quién es él, por qué está contigo, qué está haciendo aquí, por qué tiene una cámara en mano. La visita a Nicaragua del exitoso youtuber mexicano Luisito Comunica en 2019 alertó a la dictadura de evitar el ingreso al país de blogueros que, además de hablar de turismo, ofrecen sus opiniones sobre las realidades sociales de los lugares que visitan. Se ven policías por doquier. Creo que en ningún otro país había visto tantos policías como en Nicaragua. En cada rotonda que tú pasas en la calle hay patrullas y policías de verdad con armas grandes, con armas largas. Según me comentan, es porque en las rotondas es donde se suelen hacer más manifestaciones. Entonces, de inmediato van los policías y han habido casos muy desafortunados. Han habido muertes a causa de esto. Grabar un policía aquí es algo que no se puede. La gente en la calle me decía así, Luisito, baja la cámara, ahí viene una patrulla. Si te ven grabando, mínimo te quitan la cámara, mínimo te borran lo que tienes o puede pasar algo mucho peor. Desde entonces, el régimen no solo ha vigilado y negado el ingreso al país de creadores de contenido extranjeros, sino también ha desterrado de facto a youtubers nicaragüenses como Francisco Reyes Rosas. Chico Reyes Rosas es un youtuber con más de 140 mil suscriptores dedicado a los videos sobre destinos turísticos y curiosidades de Nicaragua y los países que visita. El régimen le prohibió su regreso al país cuando volvía de un viaje por Europa el 27 de agosto de 2024 y quedó varado en Estados Unidos. Su delito fue haber acompañado al bloguero venezolano Oscar Alejandro Pérez, quien durante su visita a Nicaragua en febrero de 2024, dedicó uno de sus videos para criticar el estado policial y la falta de libertades en el país. Él me dijo, hey, voy a grabar un video de Managua, mis primeras impresiones, ok. Él grabó ese video, yo no figuro ni en lo más mínimo en ese video. Él habla de muchísimas cosas, pero yo no figuro en nada. No opino, no tengo que ver, no tengo que ver en el más mínimo comentario de ese video en específico. Luego yo lo guié al mercado oriental, le mostré las comidas, parte de nuestra cultura. Chico Reyes Rosas no producía ningún video de contenido político ni emitía comentarios sobre la coyuntura nacional. ¿He cometido algún delito? Pues no, ninguno. Grabar en Nicaragua es un delito, ser objetivo es un delito. Opinar de X o Y a cosas es un delito. No, ¿verdad? Yo les invito a que vean mi video y díganme si ustedes se encuentran algo malo extraoficialmente. Es que deduje por qué no puedo regresar a Nicaragua, por qué no lo permiten. Es duro, es muy duro. No le deseo esto a nadie. ¿Sabías que aquí en Nicaragua si ondeas, llevas, paseas, muestras, izas o te pones la bandera nacional, eres catalogado como golpista, opositor y traidor a la patria? Increíble, pero cierto, es una realidad. El primer video de la serie producida por el venezolano Oscar Alejandro de Nicaragua generó tanta polémica y viralidad que terminó costándole el destierro de facto a su colega nicaragüense. Y si dudas de lo militarizado que está el país, solo hace falta que salgas a la calle y te des cuenta cómo en cada esquina ves a la policía. Más que por controlar a la delincuencia, su principal objetivo es no permitir ningún tipo de protestas. Por cierto, en este país es ilegal grabar a las fuerzas del orden público. Por eso, más bien corría un súper riesgo al hacerte esta misma toma, porque si se daban cuenta de lo que estaba haciendo, perfectamente podría ir preso. El bloguero venezolano tiene más de 2 millones de suscriptores en YouTube. En una entrevista con este programa en marzo de 2024, contó de su experiencia en Nicaragua. ¿Por qué decidiste viajar a Nicaragua? ¿Estabas enterado de este clima de represión y de censura? Sí, desde el principio y como creador de contenido, yo estoy muy consciente de cuáles son los temas que a la gente le interesa saber. Yo antes de viajar a un país, siempre investigo y me di cuenta que hay pocos youtubers, pocos colegas, que precisamente por temor a lo que les suceda ingresando al país, sencillamente deciden no viajar. Su video fue tumbado por un reclamo de derechos de autor sobre algunas imágenes de archivo que pertenecían a un medio de propaganda sandinista. Sin embargo, el video lo volvió a publicar. Es la ratificación de que en Nicaragua no hay libertad de expresión, de que cualquier persona que quiera opinar, criticar o decir libremente lo que piensa, no puede. Yo sentí paz en Nicaragua. Ciertamente sí, yo sentí paz. Pero en realidad no es una paz real. Es una pacificación. Hay un control absoluto de que o las cosas están tranquilas porque si tú te atreves a pensar diferente, vas preso o te obligo a salir del país. Llevo cuatro años viajando en moto y ninguna multa. No quisiera que hoy fuese el primer día. Un año atrás, en mayo de 2022, el youtuber español Agustín Hostos del canal Soy Tribu también logró ingresar a Nicaragua y protagonizó un escandaloso episodio por una coima de la que sería víctima por parte de agentes de tránsito de la Policía Nacional. Y ando recorriendo Nicaragua tratando de disfrutar. El video se viralizó y la oficial de tránsito fue dada de baja de la policía. Entonces somos formalmente novios. A partir de ahora, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte no se pare. Soy Tribu es un canal con casi 940.000 suscriptores. Agustín Hostos recorre el continente en su motocicleta. Ingresó a Nicaragua desde Costa Rica ocultando su equipo de filmación. Y al pasarla por los rayos X me dijeron, esa cámara no graba vídeo, ¿verdad? Y yo, no, eso es solo de fotografías para paisajes, retratos y animales. Seguro que no graba vídeo, ¿verdad? Que no, que no, que eso no graba vídeo. Yo, claro, acojonado, ¿no? Digo, como grabe vídeo me van a buscar más. Y el momento culmen de la atención fue cuando el tipo me miró fijamente a los ojos y me dijo, no llevarás un dron, ¿verdad? Seguro que no llevas un dron, ¿verdad? Me preguntó por segunda vez. Y yo, de verdad, que no, que no. El caso de Agustín Hostos encendió las alarmas y reforzó la vigilancia para evitar que más creadores de contenido ingresaran al país por los puestos fronterizos terrestres. Eso ocurrió en casos como los youtubers Charlie Sinewan y Pablo Inmoff, dos motociclistas viajeros que intentaron ingresar después de lo sucedido con el bloguero español de SoyTribu. Pero el problema no es que Agust lo grabara. El verdadero problema es que Nicaragua es uno de los países más corruptos de América. Y prueba de ello es la cantidad de denuncias y vídeos que corren por Internet, no solo el de SoyTribu. Charlie Sinewan es un youtuber español con 1.9 millones de suscriptores. Tiene 14 años recorriendo el mundo en motocicleta. Intentó ingresar a Nicaragua en agosto de 2022 desde un puesto fronterizo remoto entre Honduras y la costa caribe norte nicaragüense. Entonces he recibido llamadas de aviso de que tenga mucho cuidado. Estoy llegando a la frontera más recóndita entre Honduras y Nicaragua, donde espero que no sepan lo que pasó con Agustín. Y por tanto, no me requisen mis cámaras. Entonces esta frontera, que es la más alejada, me parece la idónea para cruzar en estas circunstancias. El problema es que llevo bastantes cámaras. No creo que estén permitidas. Cruzó el río Coco sin su motocicleta ni equipos de filmación para preguntar a las autoridades nicaragüenses de aduana sobre los requisitos de ingreso. Pero se llevó la sorpresa de que todos estaban enterados de lo que ocurrió con el otro motociclista español. Y también le pidieron una coima. Para oler cómo estaba el ambiente en esta frontera, tras todo lo que pasó después de que Agustín, de su tribu, publicara un vídeo en el que tenía problemas con unos policías. Y la verdad es que el tema ha trascendido en todo el país, lo que hace que mi paso por Nicaragua, con tantas cámaras como llevo, se complique. Especialmente porque la policía es muy corrupta. Y el riesgo de que me las quiten es alto. No, no voy a cruzar a Nicaragua. Ya me habían advertido que no entre a Nicaragua, que la policía está muy resentida, muy dolida y obviamente pues la van a tomar conmigo. La policía de Nicaragua tiene muy mala fama de corrupta y ayer yo lo comprobé. No me dejaron entrar, gente. Ya estoy de vuelta acá en Costa Rica. No me dejaron entrar a Nicaragua. El argentino Pablo Inmov intentó ingresar a Nicaragua desde Costa Rica en noviembre de 2023 por el puesto fronterizo de Peñas Blancas. Cuando les pregunté el motivo por el que no me dejan entrar, me dijeron que fue por no completar el formulario. Pero evidentemente se están contradiciendo porque tengo amigos argentinos que han ingresado sin completar ese formulario, que han llegado acá sin ese formulario completado. Antes de salir de Nicaragua, ahí me vuelve a filmar otro funcionario. Como que querían dejar evidencia de que yo me estaba yendo del país. Pablo Inmov tiene 1.2 millones de suscriptores en YouTube. Es un motociclista viajero que emprendió una travesía desde Tierra de Fuego al sur de Argentina con la meta de llegar hasta Alaska por carretera. Para Nicaragua, al parecer, es un problema. El ser creador de contenido, fotógrafo, youtuber, ese tipo de perfiles están muy, muy controlados y al parecer totalmente restringidos. Unos días después de intentar ingresar por Peñas Blancas, probó suerte por el puesto fronterizo de los chiles. Esa casetita ahí celeste seguramente ya es Nicaragua. Así que ahora sí voy a guardar la cámara. Me rechazaron el ingreso nuevamente. Segunda vez que me rechazan en Nicaragua. Así que segunda y última. Ya no lo intento más. Lamentablemente no voy a poder cruzar a Nicaragua. Acá se muere mi sueño de conocer ese país. El motivo por el que no me dejaron entrar, por el que no me dieron respuesta al formulario que mandé. Henry Alexander Billón. Billón, sí. ¿Tienen negado el ingreso a Nicaragua, señores? ¿En serio? Al youtuber peruano llamado El Henry también le negaron el ingreso al país en los primeros días de septiembre de 2024. Tras arribar desde Panamá, el youtuber peruano compró un boleto de ticabús para salir hacia Nicaragua en los próximos días. Mientras disfrutaba de las playas de Costa Rica, recibió una llamada de una persona que se identificó como oficial de migración y extranjería nicaragüense para hacerle una serie de preguntas. Puro turismo. Sí, puro turismo. Estamos yendo con Amino a Salvador. Cuando se presentó a la terminal de ticabús en San José para viajar a Nicaragua, le informaron que el país le negó su ingreso. Si eres creador de contenido va a ser un poco más difícil. Estamos expuestos en internet, pero bueno, son países que en algún momento se podrán visitar y contar una historia en general. No existe un registro de cuántos otros creadores de contenido han sido vetados en Nicaragua en los últimos meses. Sin embargo, el país bajo dictadura y estado policial se ha vuelto un destino que los youtubers recomiendan cada vez no visitar o no perder tiempo en intentarlo.